Es temporada alta para las maletas... ...y para que no se conviertan en un problema... ...ella ha contratado los servicios de una empresa sevillana... ...que ofrece la posibilidad de enviárselas al lugar exacto... ...donde viaje y de quitarle este peso de encima. Ir cómoda y sin preocupaciones y lo veo además muy seguro... ...¿por qué lo veo seguro? Porque si yo tengo que hacer escala... ...cuántas veces se nos han perdido las maletas... ...y hemos llegado al hotel y hemos tenido que salir corriendo... ...para bajar esa ropa o ese equipaje que bueno... ...que ni siquiera nos hemos visto obligados a comprar... ...de forma inmediata. Se acabó tener el corazón en vilo... ...pendiente de esa cinta de maletas... ...y hacer largas colas para facturar. Estas empresarias ofrecen a través de su página web... ...un servicio inmediato de mensajería... ...sobre todo cuando resulta inevitable... ...viajar casi con la casa a cuestas. La idea surgió de nuestras propias necesidades... ...tenemos dos niños pequeñitos de uno y tres añitos... ...y cuando se acercó el momento de las vacaciones... ...el hecho de preparar el equipaje... ...las maletas, los carritos, la cuna de viaje... ...todos los inseres que llevan los bebés... ...supuso un auténtico calvario. Aquí podemos seleccionar todo tipo de equipajes... ...desde palos de golf, carritos de bebé... ...o tablas de surf, bultos que en muchos casos... ...cuestan más que el propio billete. No, 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 no... ...el precio es muy económico, muy asequible... ...permite que todo el mundo se pueda permitir... ...ese tipo de servicios... ...estamos hablando por poner un ejemplo... ...la maneta de cabina de 10 kilos, son 12 euros. Y a partir de los 20 kilos, a casi euro... ...el kilo de equipaje... ...una forma sencilla de que nada distraiga... ...nuestro objetivo en las vacaciones.